El ex-concursante de GH Igor Basurko a haber tenido adicción al juego. Igor Basurko, quien fuese concursante de Gran Hermano, se encuentra respondiendo ante la justicia por un supuesto delito de estafa. Sin embargo, tal y como ha señalado el guipuzcoano ante la Fiscalía de la provincia, la cual le solicita una pena de cinco años de prisión, ha alegado ser inocente de los hechos. En concreto, los hechos por los que se le acusa parten de una supuesta apropiación de una tarjeta de crédito que no era suya para poder apostar en la página online Botemanía. Sin embargo, este ha negado que ocurriese. Tenía un problema de adicción al juego, ha reconocido el don hostiarra ante la Fiscalía de Hipuzco en unas declaraciones recogidas por el diario vasco. Sin embargo, también ha señalado a su vez que nunca utilice el dinero de otra persona. No obstante, este acumula ya cuatro sentencias por estafa desde el año 2016. Según ha detallado este, a quien se le acusa de apropiarse de la tarjeta de crédito de una mujer con quien mantuvo una cita. Lo que en verdad ocurrió es que creó una cuenta en la web a nombre de su madre y el dinero con el que jugaba era suyo. De hecho, también ha alegado que un amigo suyo tenía las claves de la cuenta y que en alguna ocasión ha jugado con ella. Al parecer, según ha señalado, en el momento en el que estuve con ludopatía, de enganche al juego, si jugaba en esa cuenta, ha reconocido usted, que ha confirmado haber sufrido problemas económicos derivados de dicha enfermedad. No obstante, tenía trabajo y para mis cosas me daba. Una versión que podría haberse respaldado con la comparecencia de quien fuese amigo del acusado. Quien, sin embargo, no ha acudido al juicio pese a ser el principal testigo de la causa. La titular de la tarjeta de crédito de la que se habría apropiado Basurco, sin embargo, ha fallecido.